No te cuida, no te cuida, no te cuida, no te cuida, no te cuida el que me va a pasar No te cuida, no te cuida, no te cuida, no te cuida, no te cuida Fíjame mi soberano, fíjame el conmigo, no pienses más que avenar No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.